Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí con Smith Peeper, oficial, vean papá Mi perro ya me creció, falta contármela ¿Y qué vamos a hacer Alejandro? Pues hoy vamos a, digamos, principio avisos de esta semana Un video de por qué Willy Smith se nos muere Ya lo verás próximamente en el canal, hijo Lujería papu Lujería Ya te dije que soy mago, güey No, no me veo chico porque soy bien chaparrito Están dice, güey Tienes igual 14, ¿no? Sí, güey Es cierto, tengo 15, güey Ya tengo 14, güey Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Güey Coño Pues vamos a ir a la mega Aquí a nuestra querida A mí lo grabas A mí lo grabas Yo voy avisando Si bien mi coche se quedó Y güey Pues vamos a hacer penejadas en la mega Como verán En este look voy a grabar a partir de ahora Y yo con mi pinche pelo de panocha No digas eso Bueno, bueno, yo ya quiero censurar esa parte Ya no podemos decirlo, eso ya es por las nuevas normas de YouTube Y va, ya me estoy poniendo más rapos y me salieron estos barritos Que se me chitan Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver, a sacarnos muñequitos ¿Qué te parece? Vamos a sacarnos muñequitos Bueno, vamos con el intro y con el video Muy bien, bueno Buenas gente Buenas chicos Buenas gente Este, bueno Como habrán visto aquí Habrá un ligero intermedio Y pues que Smithley se explique lo que acaba de pasar Bueno amigos, este Llegó su Digo, nos marcó su jefe, ¿no? Siendo que no le damos Y esa, ¿no? Ya está Ah, perdónenme por este pinche barreto que se puede quitar Bueno, este, el caso que le marcó su jefe y nos dijo Tiene granos, ¿de dónde estaba? Chinga, tomar ¿Dónde los vas a tener, perro? Y bueno, no Ya los tengo No, lo, le dieron Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver qué estábamos haciendo Ya, le pinchamos el video y ya Ok, pero bueno Ay, lo tengamos, güey ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Toma, Juan Toma Bueno, vamos a hacer retos Y vamos con la intro Y con el video Ya digo, ya digo la intro No, pero otra vez Otra vez voy a hacer la intro Troll Ok, vamos otra vez con la intro Ok, Alejandro Te reto ¿Ah, qué? Comprémoslo, mostrémelo No, no Te reto ¿Ah, qué? Les vayas a decir a uno del jamón que se te regala jamón Está bueno, ¿no? Ok, vamos Y esto fue lo que hizo Alejandro Ya, güey Seguro que tengo que hacer Sí, güey Ya sí que estoy jugando Salta, salta, salta Reto cumplido Ay, chicos, es que no me parece que me veste putos barrisos Seguro que sí estaba grabando Si apareció el reloj Sí, güey Sí, güey Sí, estaba grabando Ok, es el turno de Smith Beeper Muy bien ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea de algo Pero no sé si lo dejo de buena A ver, ¿cuál? ¿Qué, güey, qué, sin pena? Sin pena, Alejandro Es de que vaya con la de Intendencia y le diga Disculpa, está mojado el piso No, mafia Pero grabas y que estás jugando ¿Después, está mojado el piso? Ah, perdóneme Gracias Reto cumplido Ok Otro reto Vamos, Alejandro, te reto A que veamos al área de juguetes Y que estés, este Jugando con los juguetes Pero con niños chiquitos grites Amo los juguetes Pero con voz de bebé Ok Y bueno Esto fue lo que hizo Alejandro Y Smith Bueno, que no Bueno, que me debo un poco Bueno, chicos, ya Espérate, espérate Ok, chicos, vamos a empezar Y esto fue lo que hizo Alejandro, corre Ah, no, los juguetes Dios ¿Dónde llevo? ¿Me llevo a ti? Me gustan ambos Me los voy a llevar todos Y llévatelo, bebé Vamos a llegar Mira No, dejo recuerdos Suscríbete a mi canal Ahora Mismo Bueno, reto cumplido Ahora Me toca a mí hacer el reto Ahora me voy a convertir en el hombro araña Fuerza, polvo Mira como dice Saca polvo Saca polvo Ay, que está duro Ay No veo No, aquí hay otro No, aquí hay otro No, este Ok, chicos, se me cambió Se me cambió la voz Se me cambió la voz Aquí, no sé No se me va a ver Los barros Barritos Díganlo en los comentarios Y además Díganlo en este video Depende de qué te han votado Si en menos Graba esto, grábame Ay, que bonito Tomé Corre, correle, correle Renudo ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Yo no lo sé Ay, rayos Bueno Ahora le toca Ahí está Alejandro Y Alejandro 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 Quiero Que Vayas A la panadería Para la panadería hechizada La panadería hechizada Muy tarde El hombro araña, papus Wow Que si me voy a atrapar No se me vea No se me vea Digo que ahí no mames Empecemos a atrapar esto Te reto que le digas a la del pan Que si su pan está caliente Que si su pan está caliente A lo que me refiero Así que estamos murmurando ¿Cómo se dice? Murmullando Ajá, algo así Bueno Paz, Alejandro Trujillo Y eso fue lo que pasó Lo que ocurrió Y no sé qué más Porque me gusta la yugoki Me gusta Justin Bieber ¿Dónde está el panadería? Disculpen Dígame Este El pan está caliente No No sé por aquí Donde puedo conseguir pan caliente Es pan fresco Todo es el día Acaba de salir hace como No sé, dos horas Pero Caliente, caliente No va a tener calor Ok Bueno, gracias Gracias ¡Pan polvo, güey! ¡Pinche polvo! ¡Déjame la de un chingón de la nariz, güey! Ok, chicos Ya estamos listos Y así ya se me queda lindo ¡Yo soy tu tera! Si este video llega a 150 likes En mi caso Que llegue al menos a 30 En su canal Este Vendrán Vamos a venir a las garras Y a hacer una segunda parte ¿Por qué segunda parte? Porque yo grabé esto con Alberto My God Figueroa Bueno, si no conoces a Alberto My God Figueroa Te lo voy a dejar aquí en su canal Para que vayas y te suscribas Y bueno Este Espero que les haya gustado el video Ya sabes, suscríbete a mi canal Este Dejaré un sorteo en mi canal De Una PSBamer Que voy a estar regalando Y unas tarjetas de Play Store Que ya lo había dicho Que ni siquiera apoyan Papus Necesito que apoyen Eso es muy bueno que apoyen Y ya les dije Este Suscríbete al canal de Alejandro Que voy a estar grabando videos con él Esta semana Mañana también Vamos a grabar Mañana y pasado Y nomás por las leches Si todo va bien Se podrían estar esperando Un momento romántico En mi canal Igual con el mío Bueno Bueno Este En esta semana voy a salir con Mi crush Se llama Jennifer Se llama Jennifer Y este Pero bueno No va a salir este speed Va a salir otro Bueno chicos ya Sin más de moda Espero que les haya gustado el video Síbanse Te vamos Atrás Te regalo Gucci Voy vencido como Tucci Pues que menos Y ya me he follado tu pussy Back to the putridist No soy buzz bunny Soy boom booty Con líneas en el rap Catalogadas como luxury Rap gold Esto es rap gold Porque valen oro Todas mis rimas las mejoras No es raperos Es mi modo Lo demuestro en cada bolo Si me tiras te devoro Zambi loco